El presidente Enrique Peña Nieto afirmó este sábado que tras los sismos registrados el 7 y el 19 de septiembre que afectaron diversas entidades, está al lado de la gente que pasa momentos de dolor y tragedia. Vayamos ahora con mucho ánimo, vayamos con mucho carácter, con mucha interés para emprender la reconstrucción, que la fuerza destructiva de la naturaleza sea mucho menor de que la fuerza constructiva y solidaria y de unidad que debemos tener en esta comunidad. En una nueva visita al municipio Jiquipilas, en Chiapas, que resultó mayormente afectado por el sismo del 7 de septiembre, el mandatario recorrió a pie varias calles para verificar los daños y la limpieza de escombros, saludó a diversas familias y agradeció el apoyo de las Fuerzas Armadas. Con información de Héctor Álvarez, Enviado, Notimex.